¿Qué tal? Mi nombre es Irán Ponce, soy profesor de la Universidad Panamericana, Campus México, de la Facultad de Ingeniería, y yo les voy a hablar un poco acerca de los bots en el mundo de los medios de comunicación. Nosotros, bueno, la tecnología ha avanzado mucho últimamente, en el cual nos hemos encontrado con ciertas unidades o entidades que se conocen como robots. Estos robots son muy conocidos hoy en día por los distintos drones o por los robots que asisten en las casas, hasta los mismos automóviles inteligentes que hemos visto que se pueden manejar solos. Todos ellos son robots. Sin embargo, hay un tipo de robots en particular que son los bots. Los bots son robots de software o agentes virtuales que podemos encontrar en las computadoras o en los distintos programas o aplicaciones que nosotros normalmente utilizamos todos los días. Por ejemplo, hay bots que se dedican en Twitter a saber cuál es el tema principal que existe en ese momento. Hay otros bots que se dedican, por ejemplo, a saber cuál es la mejor publicidad para colocar en una red social, etc. Estos bots son muy importantes y los podemos encontrar en los medios de comunicación a lo largo y ancho de Internet principalmente. Algunos de ellos nos sirven para conocer cuáles son las tendencias de una persona, nos permiten saber cuál va a ser la mejor publicidad que le podemos dar a una persona que está revisando alguna nota en particular o hacer, por ejemplo, búsquedas en Internet acerca de nombres de autores o de algún tema en particular que nosotros queramos saber. También lo podemos hacer dentro de los vectores de noticias que existen en Internet. Los bots son muy importantes y les dejo esta nota para que ustedes puedan ver de qué se trata.